El libro es, con permisito, dijo Monchito, es la historia detrás de cámaras de Ramón Valdés. Esteban Valdés, hijo del recordado actor mexicano Ramón Valdés, presentó en Colombia el libro en el que comparte detalles íntimos de la vida familiar y destaca cómo su padre enfrentó dificultades económicas antes de alcanzar la fama, al igual que su personaje en la serie. Porque llegaba el dueño de la casa, mi papá ya se había atrasado dos o tres meses de la renta y nos teníamos que salir de esas casas. O se llevaba nuestra mesa y nuestras camas a manera de un embargo. Esteban narra cómo fue vivir con un padre que no solo era una estrella en la pantalla, sino también un ser humano lleno de humor y creatividad en la vida diaria. Lo importante del libro, cualquier problema que enfrentamos en la vida, junto con mi padre, él transformó todos esos problemas, entre comillas, en algo hasta divertido. Ramón Valdés visitó Colombia por primera vez en 1978 con sus amigos e integrantes del grupo Chespirito, un país que no lo olvida. Era el personaje más divertido, básicamente para mí, como el que le daba todo el movimiento a la vecindad y pues sí, fue mi programa de niñez, crecí con eso. Cien años estaría cumpliendo ese 2 de septiembre el recordado don Ramón Valdés, Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.